Aprendo la lección de carrerilla Echar de más está injustificado Jugábamos al juego de la silla Y me quedé colgado Al fondo ya se empieza a ver la orilla Pero me va a costar llegar a nado Después de media vida despistado Se funden las bombillas Se funden las bombillas Que todo es lo contrario de ninguno Que juntos somos más Que los más no son uno Vaya silencio no ha sido oportuno Parar para intentar correr detrás del humor Busco palabras para un buen relato Partículas de arena en el desierto Pensé que esto saldría más barato Pero ahora he descubierto Que ya he gastado tanto los zapatos Que solo soy un ciego entre los tuertos Extraño tanto cuando me despierto Y veo nuestro retrato Que todo es lo contrario de ninguno Que juntos somos más Que dos más no son uno Marcha silencio más inoportuno Parar para intentar correr detrás del humor Marcha silencio más inoportuno Parar para intentar correr detrás del humor En esta realidad tan incompleta Me aburro y se hace eterno cada viaje Procuro colocar bien la maleta Para que todo encaje Para que todo encaje Que todo es lo contrario de ninguno Que juntos somos más Que dos más no son uno Marcha silencio más inoportuno Parar para intentar correr detrás del humor Que somos lo contrario de ninguno Que somos lo contrario de ninguno Que juntos todo es más Que dos más no son uno Marcha silencio más inoportuno Parar para intentar correr detrás del humor 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 Que juntos somos más inoportuno Parar para intentar correr detrás del humor Que juntos somos más inoportuno Parar para intentar correr detrás del humor Que juntos somos más inoportuno Que juntos somos más inoportuno Parar para intentar correr detrás del humor Parar para intentar correr detrás del humor